Y a la democracia, ella recibió su reconocimiento de manos del presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto. El talento tiene origen y se da en Oaxaca. Fue una de las frases de los jóvenes que obtuvieron su reconocimiento por destacar con sus habilidades en diversas actividades, tanto productivas como académicas y méritos cívicos. Esto en el marco de la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2017. Miriam Carabeo, directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, señaló que los galardonados son un ejemplo de que en Oaxaca hay talento, solo falta buscarlos. Como prueba de ello, es el esfuerzo de estos jóvenes oaxaqueños que más que una esperanza, son una realidad. El día de hoy, hacemos entrega del Premio Estatal de la Juventud en su edición 2017, con el que reconocemos el desempeño, talento y compromiso que estos jóvenes oaxaqueños han tenido en cada una de las áreas en que se distinguen. Ustedes han destacado en actividades académicas, actividades artísticas, actividades productivas, mérito cívico, labor social y protección al ambiente. La trayectoria que cada uno de ustedes tiene, hasta el día de hoy, no solo los hace dignos merecedores del reconocimiento que se les otorga, sino los convierte en miembros destacados de su comunidad y en un orgullo para la sociedad oaxaqueña. Que en ustedes se deben centrar las esperanzas para alcanzar una sociedad más justa, con mejores niveles de bienestar para todos. Sin embargo, ustedes son el mejor ejemplo de que los jóvenes, más que una esperanza, son la realidad. Ya que no son una promesa, sus esfuerzos y acciones ya han tenido resultados favorables en beneficio de la sociedad. Esta mañana, el gobernador Alejandro Muradino Josa hizo entrega del Premio Estatal de la Juventud 2017. Entre ellos, los nombres que resonaron en la esplanada del Palacio de Gobierno fueron Alejandro Miguel Ricardes en actividades académicas, Juan Esteban Domínguez en protección al medio ambiente, así como Frida Santiago Santos en actividades productivas, Osmar Gijón Rodríguez en labor social, Aleida Ruiz Sosa en actividades artísticas, Blanca Santaella en el mérito cívico. Además de reconocerse a Georgina Gracida, Premio Nacional de la Juventud por la Aportación de la Cultura, Política y de la Democracia. Ustedes son la fuerza, son el presente, son la imaginación, son la innovación, son la valentía, pero lo más importante, ustedes son el corazón de Oaxaca. Hay una categoría artística en el Premio Nacional de la Juventud y estamos muy contentos de que la obtuvo Aleida Ruiz. Ella es una bailarina oaxaqueña de apenas 12 años, con un talento enorme. Hemos buscado apoyarla, apoyamos con la organización de una función de ballet en el Teatro Juárez. Ya ha estado dos veces en Cuba para perfeccionamiento. Ballet, como ustedes saben, Cuba tiene mucha tradición en el ballet y estamos viendo de qué manera apoyarla para que vaya a continuar su preparación a Rusia. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.